Una guía de Agniverse 2 para ayudarte a difundir la democracia gestionada. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, con buena salud y que pasen los días más felices. Hoy tengo un nuevo vídeo con ustedes, que es una guía de Agniverse 2 para ayudarlos a difundir la democracia administrada. Espero que os guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo. Ahora sigamos la explicación. Nuestras guías de Agniverse 2 están ahí, con equipo, enemigos, misiones y códigos de error para ayudar. Con nuestra guía de Agniverse 2, pasarás de ser un estudiante hastiado y devorador de insectos a un brillante faro. De democracia con todo lo que necesitas saber sobre el juego. Hay mucho que aprender en Agniverse 2, incluido de que se tratan los robots y los insectos enemigos a los que te enfrentarás. Las mejores armas, trucos y armaduras que puedes usar, e incluso como usar pulsar para hablar y subir de nivel rápidamente. Desde consejos básicos hasta cositas útiles, lo tenemos cubierto aquí. Lo más importante es que Agniverse 2 aumenta rápidamente en dificultad a medida que juegas. Si a eso le sumamos el progreso muy lento, puede ser difícil estar en primera línea, pero eso no debería ser un problema porque lo ayudaremos a avanzar en cada paso del camino, garantizando que nuestra querida supertierra esté protegida. R. Estamos protegiendo la supertierra, ¿verdad? Primero, cubramos los aspectos técnicos básicos reales y el tipo de cosas que incluso los jugadores potenciales podrían querer comprobar antes de comprar el juego. Puedo jugar el de FERS 2. Los desarrolladores Arroyoad son conocidos por el mantra de que un juego para todos es un juego para nadie. Pero eso te incluye a ti. Si tienes necesidades de juego específicas, te mostraremos si hay compatibilidad multiplataforma. En Agniverse 2, además de responder la pregunta importante para los fanáticos del modo un jugador puedes jugar Agniverse 2 solo. Antes de que comience la pelea. Hay algunas cosas que quizá quieras aclarar antes de empezar a derribar Terminidas. Nuestros consejos de Agniverse 2 deberían ayudarte a medida que avanzas en tus primeras misiones. Pero también te preguntarás cuál es la función de cambio de nombre del barco en Agniverse 2, si no estás satisfecho con el primer título que le pusiste. Y si quieres ser selectivo con tu diálogo, ¿dónde está el botón de pulsar para hablar en Agniverse 2? Agniverse 2 aún no ha tenido la reputación más estable. Oh, claro, el juego en sí es genial, al menos cuando funciona. Desafortunadamente, con la sobrecarga del servidor y algunos otros problemas, hay momentos en los que esto no sucede. Y aquí es donde nuestra página de errores de Agniverse 2 y el estado del servidor te ayudarán. Un error del servidor que afortunadamente se ha solucionado ahora se refiere a que Agniverse 2 no ofrece recompensas después de las misiones. Y aunque ya no es un problema. Podría ser bueno saber cómo solucionarlo si ocurren problemas similares en el futuro. Es esencial saber qué armas, armaduras y equipos llevará a Agniverse 2, ya que tu elección de armas y trucos definitivamente significará la diferencia entre el éxito y la aniquilación. Armas y pistolas. Primero, explicaremos cómo desbloquear armas en Agniverse 2, porque no es el proceso más sencillo y todas las armas interesantes requerirán algo de trabajo para conseguirlas primero. Pero una vez que lo hagas, la página Las mejores armas en Agniverse 2 viene con una lista, de niveles completa para cada arma de fuego del juego y más, incluso detalla las mejores armas para luchar contra tipos específicos de enemigos. A medida que tus misiones se vuelven más difíciles, las armas perforantes de Agniverse 2 también se vuelven más importantes, por lo que es una buena idea saber exactamente cómo funcionan las perforaciones. Armadura, trucos y equipo. Más allá de eso, hay mucho para elegir. Por un lado, asegúrate de llevar la mejor armadura en Agniverse 2, además de estar equipado con todos los mejores trucos de Agniverse 2, lo que te permitirá invocar super armas o hacer llover la muerte sobre esos malditos automatas. Finalmente, probablemente hayas notado todas las mejoras de Agniverse 2 y las ventajas especiales que puedes equipar, pero cómo funcionan. Valen la pena el alto precio de inversión. Todos los enemigos de Agniverse 2 son mortales de diferentes maneras, algunos intentan convertir al jugador en hordas, mientras que otros desatan una andanada mortal de ataques a distancia, o incluso absorben daño antes de estrellarte contra el suelo sin un rasguño. Cobramos a tus enemigos y cómo puedes eliminarlos. Animales y especies. Sí, hemos hecho un esfuerzo por compilar una lista completa de los enemigos de Agniverse 2, explicando cada enemigo y cómo derrotarlos aquí. No sólo eso, también tenemos un desglose de las facciones de Agniverse 2 aquí, incluidas teorías sobre una futura tercera facción. Jefes y enemigos específicos. Hay muchos enemigos que son lo suficientemente duros como para justificar obtener su propia guía sobre cómo vencerlos, o que están vinculados a desafíos en los que cazarlos te otorga recompensas. Aquí puedes aprender a matar. El sistema de progresión en Agniverse 2 es un poco confuso al principio, en gran parte porque consiste principalmente en varios sistemas más pequeños que están interconectados. Ganar completando misiones y objetivos durante las operaciones es la forma de subir de nivel y desbloquear nuevos trucos y títulos a medida que avanzas. Sin embargo, es un proceso lento, por lo que quizás quieras saber cómo subir de nivel rápidamente en Agniverse 2 para conseguir los mejores trucos. Lo más rápido posible. A medida que desbloqueas más trucos, tendrás que empezar a mejorarlos con módulos de nave, que pagas con cantidades variables de especímenes comunes, raros y ultra. Aprender a cultivar especímenes en Agniverse 2 puede acelerar el proceso. De desbloquear estos módulos de nave, ya que son las cosas más difíciles de desbloquear en el juego. Finalmente, una vez que estás en el campo, ¿qué haces? ¿Cómo completas tus objetivos con éxito? No faltan desafíos y misiones para completar en nombre de Super Earth, y hemos explicado todos los que han causado, los mayores dolores de cabeza a los jugadores. Si estás intentando realizar un sabotaje industrial, saber cómo destruir silos de combustible, en Agniverse 2 es crucial. Si tienes que transportar información a través de las líneas enemigas, necesitas saber cómo mover un disco duro en Agniverse 2. Finalmente, aprender a rescatar equipos científicos en Agniverse 2 y evacuar civiles te ayudará a abordar una de las operaciones más famosas. Tipos de misiones desafiantes en todo el juego. Si también estás atrapado en medio de una batalla de varias semanas para salvar planetas de enemigos invasores, necesitas saber cómo superar las urgentes campañas de defensa de Agniverse 2. Al final del video, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado, y nos vemos en un buen video.